No voy a probar, quítale un pellejo y luego queda la pura carnita Mmm vamos a ver Ahí esta, a ver asi se cose! ¿Que hubo? Que hule, mira, ay papá, quien te pego aquí la colita no tiene espinas AHHHH Te va a caer, que rico se siente ¿Quieres la colita? Vamos a ver Póróbelo Ahí va, le voy a morder. Cuidado con las pindas. ¿Qué tal? Ahora yo. Muy bueno. ¿Está malo? Muy bueno. Aquí es la isla del padre. Agüita, comiendo pescadito. Grande, estamos en vivo. Buenas noches, gente. Váyanse a dormir, por favor. ¡No, gracias, jefe! ¡Quítale poquita carnita, Lene! ¡No! ¡Y que fuera pollo! ¡Sabe a pescado! ¡Sabe a pescado! ¡No hay feo! ¡Hazlo! 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 Cuando venga la persecución, vamos a comer pescadito. ¡Haz, haz, haz! Es lo que comía que sí. ¿Así nomás cómo comía? ¡A mí sí la ha hecho la uva! ¡La gilipo que se le va! No sabe mal. Sí se le dije a la sí sabe pescado. ¡Pero sabe a pescado, ¿verdad? Pero sabe a pescado, ¿verdad? ¡Sí! Si vos que sepas vaca... ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!